Doble luna en este 2016, Luisa Ramírez Mancera en esta sección de Desarrollo Humano. ¿Cómo estás? Bien, Arnoldo. ¿Tú? ¿Cómo estás? Bien también, gracias. Qué bueno. Con muchos temas y muchas ganas aquí de que este sea un buen año. Así es. Una afirmación. Una afirmación. Este es un buen año para mí. Muy bien. Me gustaría, si se puede, muy brevemente recapitular los dos programas anteriores para que la gente que no los ha visto y vea este sepa un poco de dónde viene. Y además están ahí en YouTube, ¿no? Sí, además. ¿Quién los quiere revisar? Exacto, además para que les den ganas de regresarse y verlos, ¿no? Es nada más recordar que en el primer programa de este año, hace ya un mes, hablábamos de nuestros propósitos, de qué es lo que pasa que rápidamente se nos caen, ¿no? O sea, nos desmoronan los propósitos de Año Nuevo y algunas, dimos algunos puntos como para poder alcanzarlos más fácilmente. Y uno de esos puntos de la lista que dimos era, bueno, que tenemos que trabajar necesariamente con nosotros internamente para poder manifestar y proyectar allá afuera lo que estamos queriendo. Entonces, ya hace 15 días el siguiente programa fue empezar a trabajar con esta parte que es nuestro, lo que yo le llamo nuestro mundo interior, ¿no? Y hablábamos de la meditación y de los beneficios de la meditación. Entonces, ahora lo que traigo son otras herramientas, otros recursos que también están sonando mucho ahora, aunque no son tan nuevos, que es el tema de las afirmaciones y las visualizaciones. Creo que hoy nada más vamos a ver afirmaciones porque no nos va a dar tiempo. Y pues es un tema que yo promuevo muchísimo desde que lo descubrí hace ya varios años dentro de mis aprendizajes profesionalmente hablando y que me ha servido muchísimo en mi vida personal. Y entonces lo promuevo mucho en mi chamba. Ahora estás muy callado. No, no, no. Bueno, estoy escuchando, estoy aprendiendo. Bueno, las afirmaciones de hecho inician a principios de, bueno, las introduce, digamos, de esta manera a inicios del siglo XX un doctor francés que se llama Emile Cowie y empieza a tener muchísimo éxito. ¿Psychólogo o...? No, médico. Médico. Empieza a tener muchísimo éxito en los tratamientos con sus pacientes porque combina el tratamiento médico con una serie de afirmaciones, pero se las escribe, de hecho hay una afirmación que es como la más famosa de él, unas frases que les pide que repitan justo junto con el tratamiento. Y resulta que empieza a tener muchísimo éxito esta combinación, ¿no? De hecho la frase que él les decía a sus pacientes, que se hace después famosa, es cada día y en todas las maneras posibles yo estoy cada vez mejor y mejor. Eso sumado a su tratamiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues empieza a haber una serie de estudios y de todo esto para ver cómo poner nuestro pensamiento, ¿no? La creencia en donde sí queremos y no en donde no queremos, pues tiene un efecto muy determinante en las cosas que empiezan a suceder afuera y no nada más en cómo nos, o bueno, o porque justo cómo nos sentimos adentro y entonces eso se empieza a proyectar afuera. Entonces, bueno, supongo que muchas otras personas dedicadas a esto en todos estos años toman el tema y yo lo conozco a través de Luisa Hay, ¿no? Que es esta mujer norteamericana que tiene toda una escuela de sana tu vida. Y empiezo yo hace muchos años a trabajar con las afirmaciones, hace como 10 años quizá. Digo, muchos y pocos en realidad, porque si hubiera empezado mucho antes otra cosa hubiera sido, ¿no? Nunca he estado. Y empiezo a probarlo en mi vida, ¿no? Y me encanta porque sí creo que a final de cuentas todo lo que estamos haciendo y todos nuestros propósitos de Año Nuevo y todos los planes y proyectos que tenemos es, tienen un solo objetivo que es sentirnos bien, estar bien, disfrutar nuestra vida, ¿no? Y curiosamente siempre lo que estamos haciendo o ese deseo que tenemos está en un lugar y los pensamientos conforme a ese deseo son o no son completamente opuestos. Nos saboteamos a nosotros mismos. Sí, quiero sentirme bien y quiero pasarla bien y todo el tiempo estoy pensando en las cosas que me preocupan, en las cosas que no me gustan, en las cosas que no me salen, ¿no? Y eso no nada más hace que no me sienta bien, sino además hace que... O teniendo malos sentimientos con respecto a otras personas. Sí, claro. Pero además hace que entonces ese patrón se repite y se repite y se repite. Es decir, tengo muchas más probabilidades de no seguirme sintiendo bien y que las cosas no me sigan saliendo si no me muevo del lugar, ¿sí? Entonces lo traigo como de una manera muy... intento que sea una manera muy fácil y reducida. ¿Y no es lo que antes de todo este discurso se llamaba sencillamente tener fe? Tiene muchísimo que ver con la confianza. O sea, las afirmaciones no funcionan si yo no creo lo que estoy diciendo, ¿sí? Más bien tiene que ver... Yo más bien las relacionaría... Eso que estás diciendo es importantísimo, ¿no? Yo puedo ser un experto y repetirme todo el día afirmaciones que si no creo que... Por eso una de las cosas que hay que trabajar con las afirmaciones es empezar con cosas pequeñas que sí creo que son posibles. Porque la fe o la confianza en que eso suceda, pues es el ingrediente número uno. Pero se parecen más a los decretos. La diferencia con los decretos es que en las afirmaciones el lenguaje que utilizamos es un lenguaje cuya connotación es positiva todo el tiempo. Y ahorita, si me permites, entro como ya más directo. Entonces, finalmente, bueno, su origen es en Francia con este doctor francés que lo empieza a utilizar como parte de su tratamiento, ¿no? Y que luego tiene muchísimo que ver con el efecto placebo también, del que voy a hablar más bien cuando hablemos de las visualizaciones. Entonces, ¿qué son las afirmaciones? Pues son declaraciones positivas sobre algo. En este caso, sobre cómo me quiero sentir, sobre lo que quiero hacer, sobre lo que quiero tener, ¿sí? ¿Para qué sirven? Y si ni siquiera sé cómo imaginarme algo positivo. ¿Requiero ayuda para establecer afirmaciones? ¿O si me equivoco y lo que planteo no es algo al alcanzable, no me convenzo ni a mí mismo? También se necesita una guía, ¿no? No es nada más así, voy a decir, voy a afirmar. Sí, bueno, aquí ahorita estoy tratando de compartir una breve guía que puede darnos como, cuando menos, los indicios. No es nada complicado en realidad, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven? Sería lo primero. Sirven para pensar en lo que sí quiero. En lo que sí quiero ser, tener o hacer. Y eso es muy fácil, que sí quieres, ¿no? ¿Cómo sí te quieres sentir? Pues vamos a decir, pues me quiero sentir alegre, me quiero sentir satisfecho, me quiero sentir en paz, ¿no? Y el tema de la meditación va antes que este, porque necesitamos hacernos conscientes de que estamos pensando todo el tiempo. No podría llegar a convertirse en una evasión. Tengo que resolver tales problemas, pero pienso que estoy bien y que esos problemas no existen. Yo también tengo que pensar en mis problemas para resolverlos. No, sí, es decir, la afirmación no va a resolver por sí misma el problema, pero me va a poner en una actitud mental y emocional mucho más propicia y apta para poder resolver eso favorablemente. Y también la meditación no quiere decir que nada más digo, digo, digo y no tomo acción. Digo las afirmaciones. Y la meditación lo mismo, ¿no? Nada más digo, digo, digo y no tomo acción. Claro que voy a tomar acciones, pero voy a estar muchísimo más, con muchísimas más posibilidades de que esas acciones que tomo den frutos positivos. Que si quiero alcanzar esto y solo estoy pensando en lo negativo. Hasta para cuando, justo cuando estamos en situaciones emocionales desesperadas o incómodas o devastadoras o lo que sea, hasta para eso, para no agrandar esa emoción y no agrandar esa energía negativa, la afirmación me sirve como decir, pues así estoy, ¿no? Eso también va a pasar. Es como, me ayudo a aceptar lo que hay y a moverme hacia donde quiero. Sí, más o menos. Entonces sirven para pensar en lo que sí quieres ser, hacer o tener, para reprogramar nuestra mente en cuanto a creencias y actitudes, ¿no? Que son patrones muy establecidos y que ya nos damos cuenta de cuáles son y digo, bueno, ¿y cómo le hago ahora diferente? Bueno, pues empiezo a trabajar con las afirmaciones, a decirme otra cosa de cómo quiero actuar. Por ejemplo, con respecto a una actitud, que a lo mejor es muy común en mí, me doy cuenta que es errónea, ¿cómo quiero que sí sea? Y entonces me afirmo cómo sí quiero que sea. Y tengo, por supuesto, que creer que puedo moverme del lugar. Si no lo creo, pues no. ¿Sí? Ahí entra la parte de la confianza. Entonces sirven para pensar en lo que sí queremos y para reprogramar nuestra mente. ¿Cómo se elaboran? Se elaboran siempre en primera persona. Es decir, yo no puedo afirmar por alguien. Por ejemplo, si yo quiero... Bueno, aquí tengo uno, ¿no? Déjame decirte las cuatro puntos y ponemos el ejemplo. En primera persona, en tiempo presente, con un lenguaje que tenga connotación positivo, que ahí está la diferencia con el decreto. Y son frases cortas, ¿por qué? Porque las vamos a estar repitiendo todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, en vez de pensar en que estoy enferma y en todos mis males de salud, entonces me digo, aunque esté enferma, pero me digo, tengo y merezco un cuerpo sano. Y creo, creo que merezco... O sea, tengo que creer de verdad que merezco un cuerpo sano. ¿Sí? Entonces, si yo digo, no quiero estar enferma, sería un decreto, ¿no? No quiero seguir enferma o no quiero estar enferma en vez de, me digo, tengo y merezco un cuerpo sano, porque si no acá, el pensamiento predominante es la enfermedad. Y el no. Y el no, ¿no? Y lo que quiero es pensar en la salud. ¿Sí? Entonces, en primera persona, en tiempo presente, con un lenguaje con connotación positiva y cortas porque las vamos a repetir. Como mantras. Como mantras, exactamente. Y además, bueno, aquí lo digo ahorita, ¿cómo se utilizan? Pues, bueno, es repitiéndonoslo una y otra vez. ¿Cómo hemos aprendido la mayoría de las cosas que sabemos? Las canciones, las tablas de multiplicar, incluso nuestras emociones, a base de sentirlas una y otra vez. O sea, yo me siento estresado y soy experta en sentirme estresado. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo estoy practicando esa emoción. ¿Sí? ¿Cómo me sé las canciones, las oraciones, las tablas, el camino a casa? Pues porque lo repito y lo repito y lo repito. Entonces, eso hay que repetirlo, pero la programación que sí queremos, no la que no queremos, ¿no? Creyendo y sintiendo. No como el perico. No como el perico. Pensando cada palabra que se hace. Entonces, creyendo y sintiendo lo que se dice, que esto tiene que ver con lo que me acabas de decir. O sea, creo en lo que estoy diciendo y lo siento. Es decir, lo vibro, ¿no? Creo eso que estoy diciendo. Se puede trabajar con una, dos o tres afirmaciones a la vez. Yo puedo estar trabajando con una afirmación a lo mejor mucho tiempo porque estoy tratando de cambiar una actitud y eso a lo mejor no sucede de la noche a la mañana. Bueno, me tengo que tomar más tiempo en cambiar esa programación. Pero hay otras que pueden ser como muy, yo les digo, de temporadas, o muy locales o muy del momento. Como, por ejemplo, yo vengo, ahorita venía para acá, me sentía muy cansada porque dormí poco. Entonces, me sentía muy cansada, ¿no? Entonces... Respiraste hasta se entrar. Ajá. Y empecé a decirme, ¿no? Tengo claridad en todo lo que yo. Tengo energía suficiente para estar en este momento. Disfruto este espacio. Eso fue lo que me empecé a decir. Más con esos colores cálidos. Sí, claro. Y alegres, ¿no? Entonces, todo eso me dije ahorita antes de entrar para... Porque entonces empiezo a decir, chin, me siento cansadísima. ¿Qué tal si Arnudo me pregunta algo? No, lo que empezamos, ¿qué tal si no...? Entonces empezamos a crecer. Yo me quedo callado y me reclamas que me quede callado, Carol. No, me sorprendió. No, está muy bien. Pero generalmente empezamos a crecer aquello que no queremos que suceda. Es justo donde ponemos la atención y la energía. Entonces, me muevo del lugar, ¿no? Las podemos hacer verbalmente, es decir, escuchándonos decirlas mentalmente cuando estemos en una fila, para no estar, ¿no? Que parezcas una loquita, hablando sola. Exacto. Y por escrito, ¿no? Yo puedo estar trabajando constantemente en afirmaciones por escrito y escribir una plana completa de alguna afirmación todo el tiempo sintiéndola. Luisa G. introduce esta técnica del espejo, ¿no? A ella le gusta mucho que las afirmaciones se hagan frente al espejo porque dice que cuando te estás mirando, pues no te puedes mentir y sabes si te lo estás creyendo, si te estás diciendo la verdad, si realmente quieres eso, ¿no? Entonces también es otra forma de poder hacerlo, ¿no? Frente al espejo. Este, en realidad, este es el tema. No tiene nada de complicado. Lo complicado es darme cuenta de qué estoy pensando, de qué estoy sintiendo y moverme del lugar, ¿no? Ahora, ¿pueden ser muchas o mejor concentrarse en unas pocas? Yo, por ejemplo, la forma en la que yo trabajo, yo tengo como mis afirmaciones que son las que me ayudan a estar como en una buena actitud, que son las de la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces yo amanezco diciéndome, elijo tener un buen día, ¿no? Y agradeciendo, por ejemplo, también, ¿no? Agradezco dos o tres cosas, o luego todo lo que se me ocurra en ese momento. Y luego, si tengo alguna cosa en especial en el día, como ahorita, por ejemplo, que venía, empecé a trabajar con esa. Y generalmente estoy trabajando con alguna actitud. Si vas a dar un curso, también. Sí, eso también, ¿no? Cuando voy a entrar, digo, todo sale de la mejor manera, todo lo que sucede es para el mayor bien de todos los involucrados, todo ese tipo de cosas, me digo, que son así como específicas por alguna actividad o algo que me esté, o si estoy preocupada por algo que, alguna enfermedad mía, o alguna enfermedad de alguien, pero yo no puedo decir, este, mi mamá se cura. Lo que digo es, estoy en paz, confío en que mi mamá va a estar bien, o confío en que sea lo que sea, yo estoy bien. ¿Sí me explicó? Entonces, sí, si hay una línea muy teno y muy sutil, que si no lo entendemos bien, pareciera que, pues, como, a ver, como, eso es charlatanería, ¿no? Pues no me funcionó, estaba mi hijo en el hospital, y yo me dije 150 mil veces que se curara y que se curara y no se curó. Es que no es así. Es, ¿qué voy a hacer yo con eso que suceda? Con eso que suceda. En eso que está sucediendo ya, a lo mejor hay cosas en las que sí puedo intervenir y hacer activamente algo, y habrá cosas que no, y que de todas formas lo que yo quiero, porque al final de cuentas lo que estamos buscando es estar bien y en paz y fluir. Que es lo que te ayuda a hacer las cosas que solucionan los problemas, y no quedarte paralizado. Y todos esos artículos que vienen por ahí, de ese tenderete. En la tiendita, ¿no? Este, yo, en mis talleres, me daba cuenta que platico todo esto, obviamente, un poco más explicado y con un poco más de tiempo, pero entonces la gente sí cree en eso, pero entonces a la hora que quiere empezar a practicar con sus afirmaciones, se atora en elaborarlas, ¿sí? Como, a ver, desde ahí se atora, entonces ya, el esfuerzo ya, entonces, en vez de empezar a afirmar y decir, sí puedo elaborar mi afirmación, es al revés, ¿no? Entonces, yo empecé, no con esto, sino hacerlas en copias fotostáticas para facilitarles este trabajo a la gente. Y, bueno, finalmente una cosa me fue llevando a la otra. Y acabé con esta cajita que se llama Fluye, porque justamente lo que queremos al afirmar es fluir, ¿sí? Entonces, acabé haciendo un paquete de afirmaciones en ocho temas diferentes, como muy universales, que pueden ayudar a la gente. Ya no se tiene que entretener en hacer sus propias afirmaciones, estas son muy universales y ya es como un machote. Y aprende después, hará las suyas. Exacto. A partir de utilizar estas... Manual de afirmaciones para dummies. ¿Cómo? Manual de afirmaciones para dummies. Más o menos. Entonces, bueno, estas ya creo que las había anunciado alguna otra vez. Aquí en realidad me interesaba mucho más hablar un poquito más del tema. Y las afirmaciones ya están hechas. Es un producto que yo tengo y que obviamente está en venta al público para facilitar el asunto. Pero lo que tenemos es que entenderlas y quererlas usar. Quien quiera contactarte, recuérdanos tu página de Facebook, tus redes. Sí, la página de Facebook es dobleluna.dh. Mi teléfono es 477-724-0562. El correo electrónico es dobleluna.dh.gmail.com. Y la página web ahorita está en actualización, pero también es dobleluna.com.mx. Pero por Face. Por Face está perfecto, exactamente, o por correo. Quien se anime, quien le interese, quien quiera más información. Y además siempre, constantemente estoy dando pláticas de fluye, de las afirmaciones que duran como una hora, una hora y media, gratuitas. Cuando se junta un grupo de gente que está interesada en saber más, no tiene ningún costo. Que te contacten ahí también. Sí, también se anuncian en la página de Facebook cuando va a haber alguna. Muy bien. Muchísimas gracias. Seguimos la semana que entra con… En 15 días, con visualizaciones. Visualizaciones. Visualizaciones, que es el complemento de esta herramienta. Si utilizamos las dos, bueno, pues estamos creando muchísima fuerza para lograr lo que queremos. Y ahí vamos armando toda una visión de desarrollo humano. Exacto. Gracias a Luisa Ramírez Mancera, doble luna, el nombre de este espacio y el nombre también de la página y tu marca personal, ¿no? Así es. De alguna manera. Continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.